Nací en Ambrosero, Santander en 1902, en el seno de una familia de clase media. A los siete años me quedé huérfano de padre y mi familia se trasladó a Bilbao. A los 16 años me puse a trabajar como aprendiz en un taller naval, para ayudar económicamente a mi familia. Ya casado, monté una empresa de transportes en Cuenca y obtuve una contrata para aportar materiales para las carreteras. Tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera, mi empresa cerró por la crisis económica y me trasladé a Madrid, donde monté un garaje de reparación de vehículos, pero fue un fiasco. Regresé a Santander y trabajé como supervisor técnico en la fábrica lechera Ram. Allí organizé un sindicato autónomo y entré en contacto con miembros de la falange. Ingresé en la misma en 1934 y al poco tiempo fui nombrado jefe local de Renedo de Pielagos. Al año siguiente fui nombrado jefe provincial de Santander por mi actuación en la Revolución de Octubre, al movilizar hombres para ayudar a la Guardia Civil. No fui en las listas de falange en las elecciones de febrero de 1936, ya que mi partido decidió que fuera otro en mi lugar. Las detenciones realizadas en la primavera de 1936 dejaron a falange descabezada y me convertí en inspector nacional, coordinando a los distintos grupos en una sublevación contra la República. En mayo me entrevisté con el general Mola y participé en los preparativos de la sublevación de julio de 1936 en Galicia, al encontrarme en aquel momento en La Coruña. En agosto de 1936 me trasladé a Burgos y ante la ausencia de José Antonio Primo de Rivera, encarcelado en la modelo de Madrid desde marzo, me convertí en el jefe nacional de falange provisionalmente. Al mes siguiente encabecé una junta de mando provisional que se constituyó en Valladolid. Sin embargo no gozaba del prestigio de José Antonio y tenía bastantes opositores dentro del sector más conservador y tradicionalista de la falange, al que no le gustaba mi discurso revolucionario y anticapitalista, ni mi crítica ante la represión ejercida en la retaguardia. Desde el primer momento me opuse a la idea de una unificación de todos los movimientos políticos y convoqué la celebración de un Consejo Nacional de Falange para el 25 de abril de 1937. El grupo de oposición a mi persona, formado por Sancho Dávila, Agustín Abnar y Rafael Garcerán, se hicieron con el control de las oficinas del partido en Salamanca y formaron un triunvirato el 16 de abril. Ese mismo día por la noche recuperé las oficinas sin derramamiento de sangre y ordené apresar a los compañeros que se habían revelado. En los arrestos se produjo un tiroteo en el que murió mi amigo íntimo, José María Alonso Goya y un miembro de la Guardia Personal de Sancho Dávila. El 18 de abril se celebró el Consejo, donde fui elegido jefe nacional provisional hasta el regreso de José Antonio Primo de Rivera o Raimundo Fernández Cuesta. Tras estos incidentes, el cuartel general de Franco decidió llevar adelante el plan de unificación de todas las fuerzas políticas de la zona sublevada y recibí el día 19 en mi domicilio una copia del decreto de unificación. Me quedé sorprendido porque no había sido consultado sobre el mismo y rechacé el cargo que me ofrecían de secretario político de la nueva falange, aconsejado curiosamente por los que fueron mis opositores. Además, uno de mis colaboradores envió telegramas a todos los jefes provinciales de falange, donde se decía que sólo obedecieran órdenes del mando supremo. Fui arrestado el 25 de abril de 1937 junto a otros falangistas bajo la acusación de conspirar contra Franco. En julio del mismo año se celebró en Salamanca un Consejo de Guerra que me condenó a pena de muerte. La intercesión de Prilar Primo de Rivera, el embajador alemán y sobre todo de Ramón Serrano Suñer, hizo que Franco conmutar a la sentencia de pena de muerte por cadena perpetua. Mis primeros cuatro años de condena los pasé en la cárcel de Las Palmas de Gran Canaria. Después fui confinado en Mallorca hasta 1947 que fui puesto en libertad. No volví a desempeñar cargos políticos ni a integrarme en la falange. Falleció en Madrid en 1970 a los 68 años.